Y esto es la tracalosa de Monterrey Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Levaré en par y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor Y ya me traes bien borracho por tu amor Por ti, mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Levaré en par y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor Por ti, mi orgullo se ahogo en un rincón